En el video de hoy vamos a hablar sobre los bots de KuCoin, ok? Así que si estás interesado en este tipo de ingresos pasivos que nos ofrece el exchange KuCoin dale un pulgarcito para arriba, suscríbete y activa la campanita Y en el video pasado te mostré como poder fundir KuCoin de una forma práctica como es con USBT y otra forma más económica que es casi gratis, que yo lo llamé depósito ratón Si se podría decir que era enviando algo desde Lemon Cash y pasándolo a USBT dentro de la plataforma Y justamente acá termine el video en este panel mostrándote como hacía el cambio de algo a USBT Si vamos a mi cuenta principal, bueno yo tengo acá 500 USBT, bien? Esto para mostrarte que voy a invertir esta cantidad de dinero Vamos a ir a la parte de arriba donde dice operaciones y vamos a cliquear bots de negociación Y vemos que acá tenemos 5 tipos de bots de inversión Acá tenemos un ranking de la clasificación de SpotGrid, que sería este bot Donde bueno, gente ha creado distintos bots y ha ganado cierta cantidad de rentabilidad De entrada te digo que esta rentabilidad no es así, es mentira Porque pensá que estos bots están trabajando hace relativamente poco Y habrán ganado, no sé, un 10, un 20% en estos 4 días Y lo que hace KuCoin es multiplicarlo por 365 para llegar a este total de APR Que ya te digo, no es que ganaron en 4 días 23.000% de rentabilidad, una locura Así que ten en cuenta eso Acá tenemos para ver los distintos pares y el ranking de cada par Tenemos también par con USDT, BTC, Ethereum, USDC y demás Pero bueno, olvídate el ranking porque este no lo hay que tomar en cuenta Ahora si vos querés tener en cuenta este ranking, te querés animar a hacer esto Cliqueas en cualquier bot, por ejemplo en el primero Y acá nos va a crear un bot con las especificaciones que tomó esta persona Yo no te lo recomiendo porque, mira, la mayoría son con Luna Y sabemos que Luna está en decadencia Así que por mi parte no voy a meterme en ninguno de estos bots Solamente te cuento qué significa este panel Tenemos estos 5 tipos de inversión Entonces te voy a pasar a explicar cada bot así rapidito A explicarte de cómo funciona cada uno En el primero, que es el SpotGrid, dice Ventajista de la volatilidad, vender a precios altos y comprar a precios bajos Bots creados, 5 millones Este es el bot que es el más, se podría decir el más utilizado hoy en día Si vamos a bot creado Básicamente lo que hace el SpotGrid es mediante inteligencia artificial Porque hay que tener en cuenta eso Todo se va a manejar por inteligencia artificial Si bien vos podés tocar distintos parámetros La realidad es que el que va a comprar y vender va a ser el bot con la inteligencia artificial de KuCoin Entonces, acá en automático nos prefija distintos parámetros Y esto es en base a la inteligencia artificial de KuCoin Acá en rango de precios, este va a ser el rango en que se va a manejar el bot Por ejemplo, acá por defecto está entre 21.350 dólares y 39.665 Si Bitcoin baja a este precio o se sube a este precio, el bot no va a trabajar Y básicamente lo que hace este bot es comprar barato y vender caro Por lo que pude investigar, este bot es recomendable cuando hay un mercado lateral Donde no hay mucha volatilidad de precios Así que hay que tener en cuenta eso Acá el número de órdenes emitidas es la cantidad de operaciones que el bot va a hacer Mientras se esté trabajando Y bueno, acá el mínimo de inversión son 800 dólares USDT Acá en personalizar, básicamente podemos cambiar el rango de precios Por ejemplo, podemos poner que trabaje entre 28 y 32, 29 y 31 y demás Eso depende de tu análisis Entonces, acá podés elegir todos esos parámetros y demás O sea, podés personalizarlo un poquito Pero al final la inteligencia artificial va a hacer su trabajo En el caso de Futuros Grid Es básicamente lo mismo que el anterior Solamente que acá vamos a poder usar apalancamiento Es la única diferencia Bueno, hay que tener en cuenta que Futuros son contratos De que vos no compras la cripto, sino que compras contratos Y bueno, vos podés acá Podés ganar tanto si Bitcoin baja como si Bitcoin sube ¿Ok? Acá en personalizar podemos elegir el apalancamiento hasta un por 10 Recordemos que KuCoin, sin que nosotros hagamos KC Nos deja tener hasta un 10% de apalancamiento Si hacemos un KC, creo que hasta 100% Si tenemos KC, creo que hasta un 100x podemos apalancarnos Recordamos que el apalancamiento es que el exchange te presta dinero Si yo tengo un apalancamiento por 5 Y elijo usar 100 dólares por operación En realidad voy a estar usando 500 ¿Por qué? Porque el exchange, si yo estoy por 5 Entonces el exchange me presta 400 más para llegar a 500 en total Podés ganar mucho dinero si le acertás Pero también podés perder un montón de dinero si le pifias Así que yo en este caso Futuros no me gusta tocar Pero bueno, básicamente es lo mismo que el Spot Grid Solamente que acá podés apalancarte Acá también tenemos el rango de precios Con el que querés que el bot trabaje Lo podés poner en automático O si no, también podés personalizarlo Pero el mínimo de inversión son 25 USDT En el caso del ajuste inteligente Esto básicamente es Por lo que yo pude entender Es que invertís en varias criptomonedas al mismo tiempo Por ejemplo, en este de acá Nos aparece que está invirtiendo en Mana, Sun Estas son otras monedas más al mismo tiempo ¿Ok? Tenemos un montón de bots prefijados Que está yendo bien Esto mediante inteligencia artificial Y si no, bueno, vamos a personalizar Y podemos elegir, no sé Por ejemplo, yo quiero elegir Bitcoin Quiero elegir también Ethereum Y también, a ver, que podemos elegir ADA, ¿no? Por ejemplo, Cardano Confirmamos Y acá, bueno, acá puedo elegir Cuánto dinero ponerle ¿No? El mínimo son 119 Pero yo le puedo poner lo que yo quiera Pone que le ponga 500 Acá puedo elegir De esos 500 Cuánto porcentaje va a ir a Bitcoin Cuánto porcentaje va a ir a Ethereum Y cuánto porcentaje va a ir a ADA Esto lo podemos prefijar nosotros Sin ningún problema Pero básicamente Como que junta una canastita De varias criptos En las que vos invertís Y otra cantidad de dinero Y bueno, eso depende El precio de cada moneda Si vos vas a perder o ganar dinero Pero bueno, básicamente Estás invirtiendo en 3 al mismo tiempo Estás comprando 3 criptos al mismo tiempo El bot de DSA Básicamente Compra de manera escarronada ¿No? O sea, acá podés elegir Por ejemplo, en este par Ah, aclaro de entrada Que cada bot tiene Podés elegir un montón de pares Con los que se pueda trabajar ¿Ok? No es que está atado a BTC o SDT No, podés elegir un montón de pares Que soporta Google En el DSA Vos podés elegir Cada cuánto te va a comprar Una moneda En este caso Si me estoy parando en BTC o SDT Cada un día Me va a comprar Cierta cantidad de BTC ¿Ok? Acá podemos elegir El horario del día En que queremos que nos compre BTC ¿No? Y acá podemos elegir El importe de la inversión Si yo pongo, por ejemplo 10 dólares Y coloco Que me compre cada día Cada día De forma infinita Me va a comprar 10 dólares en BTC Mientras, obviamente Tenga saldo En mi cuenta de KuCoin Si elijo cada 4 días Lo mismo Cada 4 días A esta hora Si coloco ahora Me va a comprar 10 dólares en BTC Ahora, si acá coloco Inversión máxima No sé 1000 dólares Va a comprar Cada 4 días 10 dólares en BTC Hasta llegar a Un total de 1000 dólares en BTC Comprados Básicamente Así funciona el bot de DSA Vos elegís Cada cuánto querés que el bot Te compre Una moneda Para hacer compras escalonadas Y en este caso Tenemos el Infinity Grid Que es donde yo voy a invertir Que es donde yo voy a invertir Sigamos a bot creado Es básicamente El tema del Infinity Grid Es que Por ejemplo Si yo paro en Bitcoin En USDT Acá puedo colocar un precio mínimo Y acá tengo una Tasa de ganancias por grid ¿Qué quiere decir Tasa de ganancias por grid? El bot por inteligencia artificial Va a comprar la moneda Pero cuando después la moneda Suba un 1% Me va a vender Eso que compro Y yo ya gané Un 1% De ganancia Si vamos a personalizar Vemos que podemos Elegir El precio mínimo Que queremos que el bot Trabaje Es decir Que si acá colocamos 28.000 Si Bitcoin baja a 25 O a 26 O a 27 El bot no va a trabajar Pero mientras Este el precio mínimo En tal precio De ahí para arriba El bot va a trabajar Y básicamente Funciona por inteligencia artificial El bot va a comprar De forma barata Y cuando vea Que el precio sube Un 1% Ahí te va a vender En la parte de personalizar Se puede cambiar Hasta un 10% De ganancia Por trade Básicamente Y acá bueno Podemos ponerle la inversión Pero básicamente Si funciona el Infinity Grid Va a ser siempre De forma infinita Porque justamente Mientras Bitcoin Baje El bot compra Mientras suba el 1% Siempre va a vender Que haya comprado anteriormente Y la idea es que Obtengas un 1% De ganancia Por trade Que haga el bot Explicándote Los 5 tipos de bots Bueno yo voy a ir A mi cuenta de Kucoin Y vamos a invertir Vamos a cuenta principal Y acá tengo Esos 500 Que había puesto anteriormente Que había fondeado Por Binance Vamos a ir a Transferir Porque hay que pasarlo A la cuenta de comercio Que si no No podemos usar el bot Vamos a pasar Estos USD Confirmo Y ya tengo En la cuenta de negociación Tengo esos 512 USDT Los 12 que tenía anteriormente Cuando pasé De algo a USDT Vamos a ir a Operaciones Bot de negociación Vamos a ir a Infinity Grid Porque es el que yo quiero invertir Obviamente vos podés Diversificar tu inversión Invertir un poco acá Un poco acá Pero en mi caso Yo quiero probar El de Infinity Grid Que me pareció muy copado Y voy a dejarlo en forma automática Porque la idea de este video Es mostrarte a vos Ganancias o pérdidas Con la inteligencia artificial De GoCoin 100% O sea no voy a personalizar nada No voy a tocar nada Sino que voy a dejarlo Tal cual como está El mínimo de inversión Son esta cantidad Voy a elegir el par BTC-USBT Y voy a colocar Esos 512 dólares De inversión Voy a colocar en crear Voy a colocar en confirmar Y ya está ¿Ok? Listo Ya estoy invirtiendo Esperamos que se termine De completar Y ya estoy invirtiendo Acá en ejecución Ya me aparece el bot Trabajando Y bueno Mira Después de dos semanas Realmente quise esperar Un poquito más Que se cumplan casi dos semanas Para poder hacer el video Porque no me pareció copado Hacer el video Un día después ¿No? Desde que me puse En perdida en el bot Hoy es 31 de mayo No me acuerdo bien Que día era 14 días Menos la U Lógicamente ¿No? Recordemos que puse 512 dólares USDT A día de hoy estoy ganando 18,28 USDT Que sería un 3,54% Estuve en pérdida También Si Estuve en pérdida Pero en ningún momento Me desesperé Ni quise cerrar el bot Pero justamente Porque estuve en pérdida Los primeros 2 o 3 días No me pareció ocupado Hacer un video Respecto a esto Principalmente porque No está enfocado Esto Va al menos para mí ¿No? No está enfocado A que sea una inversión Corta De pocos días Por eso para mí Lo más coherente Es 2 semanas 1 mes 2 meses Eso ya no lo vas a manejar vos Pero no Un día 2 días Tipo Que eres No sé Pones mil dólares Y no esperes Al día siguiente Ganar 100 200 Porque no va a pasar Salvo que ocurra un milagro Así que Básicamente eso A ver Acá tenemos Los arbitrajes Que todavía tiene que hacer el bot En este momento Bitcoin Está en 31.564 Raro verón verde Últimamente Y bueno Acá vemos que Cuando llega a estos precios El bot va a empezar a comprar Bitcoin Y cuando llega a estos precios El bot va a vender Bitcoin Y este es el historial de órdenes Y son 96 órdenes 96 arbitrajes De compra y venta En estas dos semanas Desde que el bot está trabajando Acá tenemos un detalle Un poquito más exacto Vamos a poner los últimos 30 días Y acá vemos que bueno El primer día Estuve en pérdida Con casi 5 dólares El segundo 16 Después recuperé con 18 Volví a estar en pérdida Con 18 Después bueno Pequeños días Con 7 5 6 Otra vez una pérdida Y así bueno Básicamente así funciona el bot Va haciendo operaciones Que no siempre van a ser No siempre vas a ganar En cada operación que haga el bot Ten en cuenta eso Y es bueno Estos últimos días Tuve estos picos ¿No? De primero 19 Después 18 Y fue compensando Lo que fui perdiendo En estos días Yo tranquilamente Podría El bot Podría terminarlo Apretando acá Y acá yo puedo elegir Que me devuelva El dinero En las dos monedas Tanto en Bitcoin Como en USDT Me va a devolver Esta cantidad en Bitcoin Y esta cantidad en USDT Acá puedo elegir Que me cambien Todo a USDT O también Poder elegir Que me den Todo lo que Bueno Tanto el capital Como lo que fui ganando En Bitcoin Yo por lo pronto Voy a seguir dejándolo acá Porque la realidad Es que Como dije antes Son ingresos Que no hay que darle Mucha pelota Realmente Obviamente Tantealo Cada no sé Cada 2, 3 días Tantealo Pero no es para que Entres cada 5 minutos Y veas si el bot Te hizo un No sé Un 10% ¿Entendés? Básicamente así Acorda que tenés Otros tipos de bots De inversión ¿No? Para que vos puedas Ya te expliqué en el video Al principio del video Como funcionan Así que Acá termina Mi review del bot Lo puedo recomendar Sí, la verdad que sí Lo puedo recomendar Pero no puede hacerte millonario En 2, 3 días Así que Tené en cuenta eso Por las dudas Yo obtuve un 3% A día de hoy Pero al menos Por mi parte Voy a dejar que el bot Siga trabajando Así que chicos Espero que les guste Espero que les sirva Si tienen alguna pregunta Respecto al bot Abas con los comentarios Con gusto Le respondo También te voy a hacer link Para unirte a KuCoin De manera gratuita Y además Sin hacer Kaise Principalmente Se vienen más videos de KuCoin Así que Voy a hablar sobre P2P Y demás Cómo poder comprar con KuCoin Criptomonedas Así que Próximamente Más videos De este exchange Mi nombre es Noma Y nos vemos En el siguiente video Chau chau Chau